sí para llegar a nuestro destino o un lugar en la ciudad no hay nada como tener a la mano un mapa a veces es un poco incómodo estar buscando en la calle en nuestro móvil la ubicación es más cómodo mientras lo buscas en tu casa con calma y lo envías a tu móvil entonces todo es menos complicado bueno, vamos a ver cómo hacerlo primero iniciamos nuestra sesión con nuestra cuenta de Google con nuestro correo de Gmail luego nos va a cargar el panel de herramientas de Google escogemos Google Maps buscamos la dirección a donde queremos llegar le voy a usar una dirección que no conozco para nada solo la estoy usando como prueba la dirección es avenida carnaval morera 346 es una dirección que yo no conozco para nada repito solo es para hacer este tutorial bueno una vez que encontramos la ubicación la vamos a enviar a nuestro teléfono móvil nuestro dispositivo móvil para ello vamos a la parte izquierda hacemos clic donde dice enviar a tu teléfono luego escogemos el dispositivo para este caso voy a usar el LG K10 hago clic nos aparece en la parte de abajo un mensaje que dice que se ha enviado al móvil la ubicación vamos a comprobar eso me acaba de llegar una notificación en el móvil parece que ya ha llegado a la ubicación despleo como verán acá me ha llegado la ubicación que hemos enviado el de Google Mac a nuestro móvil ingresamos como verán acá ya tenemos el croquis la ubicación que hemos enviado al móvil entonces podemos navegar más cómodo estando en la calle sin necesidad de estar buscando última hora la ubicación verán verán que es muy sencillo y menos complicado bueno eso es todo espero que les sirva de mucho este tip no olviden suscribirse a a las redes sociales y a nuestro canal de YouTube porque tenemos muchos videos que compartirles muchas gracias y nos vemos hasta un siguiente video que nos vemos en el próximo video